Aquí estamos en resucatario, en resucatario, el pueblo regulador de la Antua Estamos en el saludo de la salaudita, en el saludo, en el saludo para pasar tres años de mi vida Un momento que vemos aquí en el parque, hasta muertos hay donde dar luz, ni siquiera hacia quién es, pero no recuerdo nada. Y el parquecito, este parquecito es un lugar que existía, este es el liceo, el padre de Náquil de Náquil.